¿Cuál es el estado de salud en este momento? ¿No se están todos ordenados ya? Bueno, quiero decirles que estamos muy golpeados, muy dolidos. Que el delincuente que hoy día quiso matar a este carabinero, ojalá que iba a esconderse. Porque lo vamos a buscar. Y lo estamos buscando con todos nuestros medios. Ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan. Lo he dicho. Hoy día hay un hijo, una esposa, sufriendo. Una institución que está sufriendo. Pero no vamos a descansar. Y los vamos a encontrar. Como lo dijo una vez un general director. Y no vamos a descansar hasta que los encontremos. No nos podemos permitir. No nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de nuestro país. Que estemos haciendo todas las cosas que se están haciendo para mejorarlas. Un delincuente, de la forma que lo hace, le dispara en la cabeza a un carabinero. Que no se escondan. Porque los estamos buscando. Y los vamos a encontrar. Y va a caer sobre ellos todo el rigor de la ley. Todo. Hijo de mierda. No le creo una palabra a este hijo de la gran ramera. A este ultra zurdo. La misma gente de carabineros sabe que este tipo es zurdo. Y es como escuchar a Gabriel Boric. Están ordenados ya. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Lo repitió como 10 veces. Obvio que lo tienen que encontrar. Obvio que tienen que ir por él. Y es obvio que deberían tomar medidas diferentes para hacer lo que están haciendo. Y obvio que debería hablar más golpeado. Porque ni siquiera sabe actuar bien este tipo. Porque no le duele. Porque quizás lo único que siente miedo es que lo destituyan. O que su imagen quede por el suelo. Como la del presidente también. Porque ya lo está. Y no asumen las culpas que tienen que asumir. Estos tipos deberían renunciar. O deberían tomar medidas diferentes. No la ley marcial que quieren imponer. Y que están impulsando de a poquitito. Bajo el mismo caos que ellos mismos están impulsando. A lo mejor pretenden en el Estado imponer su ley marcial. Ya que ellos están gobernando. Para poder cometer todas las atrocidades y las injusticias que quieren. Entonces nos tienen entre la espada y la pared. Porque al final si nosotros pedimos una ley marcial. Nos va a perjudicar a nosotros mismos. A nuestro Estado de Derecho. Porque ellos mismos están provocando el caos de Estado. Terrorismo de Estado se llama. Y este tipo es cómplice. Gabriel Boric también. Y lo mueven de afuera. Son dos payasos. Verdaderos títeres y payasos. Hijos de la gran ramera. Y nosotros debemos condenar a estos tipos. No a los delincuentes. Que van a estar siempre. Que se les abra las puertas para delinquir. De par en par. Como lo hace este general Yañez. Un zurdo. Infiltrado dentro de carabineros. Para destruir la institución. Al igual que Gabriel Boric. Despierta, chileno. Estos tipos están destruyendo el país. Peace. ¡Gracias!